Hola que tal estáis bienvenidos un día más aquí en nuestro canal gente yo soy naida y vamos a hacer una competitiva no sé qué me ha tocado porque he puesto de cualquiera y gente si está escuchando algo sé que lo digo en todos los vídeos pero gente es que estoy con el ventilador vale el ventilador si no lo vivo de hecho ahora mismo en españa en la zona donde yo vivo sabéis que yo vivo en la zona del mediterráneo gente estamos en alerta roja roja y hemos alcanzado de hecho ahora mismo he visto el termómetro y la temperatura está a 39 grados vale gente y supuestamente iba a subir hasta 42 en los próximos días así que vamos a tostarnos un poquito al sol pero bueno aquí damos el callo con los vídeos con tanto en este canal como en el otro sabéis que tenemos dos vídeos y gente dejarme que haga una cosa porque he tenido un imprevisto inesperado sobre el obs y si no el obs no puedo grabar no puedo grabar ni hacer directos ni nada gente disculpadme en ese sentido vale tenemos vale no tenemos vale espérate si de verdad eh de verdad gente ok no puedo lo puedo vale dios de verdad eh no puedo estudiando con todos me voy me voy es que es que me da igual donde está la fara me cago en todo con la fara sal fara sal me cago en todo no he podido 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 bueno me da igual da igual todo el mundo contra mí nadie puede conmigo ay por favor me estoy me está dando algo eh no puedo gente no puedo vale me cago en su ven aquí ven aquí tú hace ven aquí ahí está dios uno por lo menos una venga me cago en la me la han revivido pero por qué mi equipo no me la guata ven aquí ven no 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 me la he comido me la he comido con patatas venga ven vamos a ver hasta un poco más lenta hombre muchacha mirala 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 por donde va dnde esta vale venga tira vale eso es una caja yo ya veo yo ya veo donde no hay gente y no y no estoy matando a nadie pero estoy protegiendo vamos, el que diga que no, es que no me está viendo me cago en su madre, donde está la Mei por la parte de detrás me estás diciendo en serio me estáis diciendo en serio os voy a dar por pelo a todos, ven aquí ven aquí ven aquí, donde estás ahí dentro, mira la cobarde ven aquí, ven aquí ala dios por favor que pesada, fara ah no, he hecho tres que aguanto no, no espérate, espérate venga ven donde estáis ven aquí ven aquí, Mei no vale no 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 vale por lo menos me he subido ahí está venga sabía que te me ibas a poner ahí me cago en me ha tapado no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada ven aquí ven aquí uno menos ven aquí ven aquí ven aquí venir 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 ahí 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 venga 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 ahí estamos venga mi equipo eso es me cago en su madre vale no pasa nada pasa nada pasa nada necesito un poco de espacio un poco de espacio gente me cago en donde está la la mercy mira la mercy voy a por la mercy gente voy a por la mercy es que me da igual ahí quieta cago en su madre la mercy de los huevines vale 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 ven aquí cago en la está cachis en todo lo que se ve bueno me lo estoy pasando bien me lo estoy pasando pipa vale con he descubierto que con romatra no hay quien me pare y en esta partida lo estamos logrando a ver solo hemos hecho cuatro pero vosotros sabéis lo que hemos avanzado nada más avanzar nosotros dos solitos a que voy uno menos uno menos Dios no puedo lo pedía con todo pero bueno hemos tirado al aquí lo hemos tirado a Hanzo venga a ver la gente que no pueden no se nos puede dificultar esto va venga que voy equipo voy 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 vamos Kizune que es tuyo o mío mío es mío es mío el Kizune es mío vale ahí vamos ahí vamos me cago en todo no puedo con todo esa gente vale me lo ha matado no no dónde vas dónde vas me cago en todo que se menea por qué no puedo por qué estoy dando tan pocas kills bueno estamos avanzando nos queda un tromito chiquitito venga es que me da igual las kills yo lo que quiero ahora mismo es avanzar venga todos están aquí por qué no entran por el otro lado allá voy de hecho me voy a venir por aquí venga vamos uno menos va uno menos venga la mercy también me la han tirado muy bien vamos venga ahí estamos venga vamos 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 ahí está venga 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 aquí hemos llegado ahí GG 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 all Dios vale venga venga preparad vuestras defensas seleccionada tu héroe come on venga let's uy let's go venga vamos vamos a ello gente madre mía estoy con la boca seca vale estoy de hecho estoy bebiendo un té helado ahora mismo porque os lo he dicho antes hace demasiada calor en el día de hoy y esto va a estar por lo menos una semana yo 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 cuantos españoles hay que aguantar jajaja jajaja venga va 5 4 3 AMAYA 1 1 teletransportador en match vale 1 por ahí venga ahí ahí vamos uno uno por aquí uno por ahí ahí está venga vale mientras que este nuestra querida merci me proteja vale ahí está hay que aguantar hay cachis ah venga gracias 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 vale uno menos ah me ha dado el me cachis ay ay van todos contra mi bueno es que soy un tanque también vale venga va la verdad que no pueden avanzar gente excepcionalidad venga vamos tío nos han matado a todos a la vez y eso venga que tenemos una simetra venga ahí vamos le hemos sacado a su ulti bien genial creo que la han revivido al yunkrack vale no pasa nada no pasa nada vale 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 uno menos vale venga ahí vamos vamos estupendo vamos aguantando vamos aguantando ahí está ahí uno menos ahí está venga vale ay 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 vale dios han ido para atrás gente están bastante bien mi ramatra es dios lo lo sé donde da igual da igual no podemos dejarlo vale 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 ahí ahí está uno se había metido por aquí si uno se había metido por aquí tío ven aquí ven aquí la brisa de verdad eh se la suda eh ahora encima acaba yunkrat por si ha falta tío de verdad en serio venga ven aquí vale aquí estamos vale vamos vamos ah 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 ahí vamos vale no sé a quién he matado pero me mola vale vale ok vale mientras estén así que no no puedan vale aguento la el este es bueno eh este es bueno vale 55 segundos por favor en 55 segundos que aguante mi equipo un momento va gente he hecho 21 ni me lo creo no menos de 3 metros espera que voy esperar aguantar 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 que voy un metro no no que voy que voy aguantar 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 no me cago en todo alcanzado si te me cago en todo se han juntado a los dos si yo me encargo de orisa si mientras si el equipo se encarga de de los dos supos yo me encargo de mantener a orisa al margen puede ser que estén avanzando tanto me cago mira mírala mírala no puede ser gente creo que ha matado a alguien pero no sé a quién vale tío gente por favor no pueden ser que estamos ahí aguantando a muerte y ahora de repente han entrado yo me encargo de la de los demás tío de verdad ahora de repente son súper buenos ahora de repente hemos hecho todo para atrás no puede ser mira ya donde nos llevan y es que avanzan pero a pasos agigantados aquí venga 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 vale venga venga aguantad mira con españoles no sabía que estaba yo con españoles venga ahí va vale aguantad aguantar 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 vale uno menos ay coño que es de mi equipo perdón que es de mi equipo que ya no sabía estaba buscando estaba buscando al al este y no no lo encontraba venga vale aguantar 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 coño que es de mi equipo vale aguantar ahí aguantar aguantar chikachis GG buena jugada de todos a ver vale bastante bien veis me acabo de dar cuenta que dije bueno voy a ver a a ver si cogiendo a Ramatra puedo gente mirar esto ya llevo dos es que claro llevo siete derrotas de tanque pero dos victorias y con bastantes kills las de con Ramatra así que voy a voy a jugar Ramatra en todo caso voy a coger a D.Va y a Ramatra por ahora parece que me manejo mejor en tanque en competitivas en competitivas ojo pero bueno me lo he pasado muy bien en esta lo he disfrutado como una enana y menos mal una he ganado ya de competitivas de tanque va bastante bien vamos a ir bueno ciento vamos para el ciento dos cuánto faltaba ah vale ciento cinco vale ciento cinco para conseguir este nos quedan treinta días ok ciento cinco ciento quince yo creo que sí que en un mes sí que conseguimos los doscientos si vamos a este ritmo vamos bastante bien a ver qué es lo que laía con Hans pero si no he hecho con Hans vamos a ver esta que esta tiene que ser una de las anteriores que he hecho a ver qué tal también de calentamiento con Hans o gente con Hans o vosotros sabéis que yo con Hans lo he contado las veces que he jugado con los manos de los los dedos de las manos y ahora puede ser ya incluso hasta de los pies a ver qué tal ahí va esta me gusta mucho ahí no me resulta agradable ah vale si mato me gusta canso le estoy cogiendo el truquillo porque aquí si veis aquí estoy con otro bueno ya la widow maker también le estoy dando caña de hecho mira os lo voy a enseñar os voy a enseñar mis aprendizajes vale a ver qué tal a ver no vayáis a esperar lo más de lo más porque estos son los personajes que menos toco pero es que esta skin me gusta mucho y hay ah vale uy y mira mira ahora mato fara ahora y se la remato pero me reviven a a esta como me la reviven otra vez le di pero bueno me encantó bueno gente ahora sí que sí me despido de todos vosotros de verdad muchísimas gracias por haber visto el vídeo muchísimas gracias por el apoyo diario verdad muchísimas muchísimas gracias que no tengo más palabras que de agradecimiento gracias por vuestros likes por todos los comentarios y gente estoy ya respondiendo todos los comentarios atrasados tanto de este canal como del otro pero es que no he podido hasta ahora ya sabéis por el trabajo y va a empezar los directos pero es que tenía un pequeño fallo que tengo que resolverlo he arreglado ya que overwatch no se vaya lento porque iba había grabado un vídeo y se veía se veía overwatch pero como si fuera cámara lenta no peor era horrible lo toqué lo cambié bien pero tengo que hacer una cosita del OBS que todavía no he podido resolverlo que de hecho no sé qué día lo vas a estar viendo pero el martes viene esa persona a ayudarme a configurarlo bien 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 y ya estaría en cuanto lo pueda esa persona y vaya yo bien empezaremos ya los directos que tengo unas ganas ya de veros y sabéis que vamos a hacer los directos tanto los sims como overwatch los dos días los dos días no los días que habrá directo así que gente me despido de todos vosotros nos vemos chao 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 Gracias.